Hola, soy Susana de Casa Rubi Inmobiliaria. La semana pasada os enseñamos un piso con bonitas vistas. Está en la localidad de O'Neill, ubicado en la zona Avenida de la Pá, y hoy lo vamos a ver por dentro. Acompáñame. Accedemos a la vivienda por un recibidor, accedemos enseguida al comedor. Es muy práctico porque junto al comedor tenemos baño y también disponemos de la cocina muy próxima. Vamos a ver primero. Aquí tenemos el comedor, que tiene acceso a un balconcito. Este balcón está junto a un parque, con lo cual es muy agradable. Desde el comedor tenemos acceso a un dormitorio juvenil. Tenemos aparato de frío y calor. Junto al salón tenemos una puerta, que accedemos y tenemos dos dormitorios más y un baño. El baño de la vivienda, aquí lo tenemos, que tenemos una ducha muy práctica, como podéis observar. Vamos a acceder al dormitorio principal. Las ventanas de la vivienda que dan a la fachada están todas cambiadas. Son abatibles, con persiana de aluminio y Climalit. Es súper amplia, tiene mucha opción. Este es el tercer y último dormitorio de la vivienda. Ya que disponemos de tres dormitorios, un baño, comedor y cocina. Vamos a acceder a la cocina, que vais a poder observar que es amplia. Podemos permitir tener zona de comedor dentro de la cocina. Tiene una galería muy amplia, con una despensa, que si esa pared la tiráramos, ganaríamos en más amplia la cocina. Aquí está la galería, con un ventanal acristalado y la despensita que os he dicho, que tiene juego como almacenaje o para hacer la cocina más amplia.